Para comenzar con este maquillaje de ojos, lo primero que voy a colocar va a ser un poquito de corrector. Voy a utilizar este corrector de Maybelline. Lo que voy a hacer es que voy a colocar aquí en la zona de mis párpados de esta manera. Ahora voy a difuminar muy bien con la Body Blender a toquecitos. Voy a sellar muy bien todo mi corrector con esta brochita en forma de globito. Y el polvo traslúcido que estoy utilizando es un polvo traslúcido de Mary Kay. Y voy a sellar de esta manera así a toquecitos. En la zona de mi cuenca estoy colocando un tono azul clarito, un azul bastante bajito. De esta paleta de Beauty Creation, la de Elsa. Coloco este tono azul clarito aquí en la zona de mi cuenca con una brochita difuminadora amplia. Ese mismo tono lo voy a estar subiendo hacia el huesito de mi ceja. Coloco esta brochita difuminadora más pequeña y voy a aportar este color aquí también en la zona de mi cuenca. Es un azul más oscurito. Primero hay que aportarlo así a toquecitos. Como pueden ver, ahí se ve la diferencia del color. Y una vez que estamos aportando así nuestro color, vamos a comenzar a difuminar. Difuminar los bordes de la segunda sombra que apliqué. Una brochita como esta, húmeda, tomé el color satinado, el más azulito que tiene esta paletita de sombra. De hecho, ahí ustedes mismos pueden notar el tono. Es un azul muy bonito. Y vamos a colocarlo muy bien aquí sobre la zona de nuestro párpado. De esta manera. De seguida voy a tomar este tono que es un tono moradito y lo voy a aplicar aquí en mi V externa. Lo colocamos igual de esta manera a toquecitos y lo vamos a ir al mismo tiempo difuminando. Encima de ese mismo tono moradito estoy colocando un tono cafecito. Solamente para darle un poquito más de profundidad. Y lo colocamos igual así a toquecitos. Tratamos de mantener el tono ahí. Y ya nada más lo difuminamos un poquito de los bordes. Para que así los tonos queden bien integrados. Con una brocha amplia voy a retirar el polvo que cayó en mi rostro. Con una brochita más pequeña difuminadora. Este tono que es un tono grisecito, blanquito, súper bonito. Y lo voy a aplicar así en la zona de mi lagrimal nada más. Voy a tratar de mantener solamente el tono ahí de esta manera. Con esa brochita tomé ese tono moradito y lo voy a aplicar aquí en mi párpado inferior. Voy a utilizar nuevamente esta brochita y ya nada más vamos a difuminar muy bien el tono que colocamos aquí en nuestro párpado inferior. Tiramos el polvo que cayó en nuestra cara nuevamente con una brocha amplia. Voy a tomar con esta brochita plana de este mismo tono que coloqué en la zona de lagrimal. Y lo voy a aplicar aquí en la zona del huesito de mi ceja. Solamente para darle un poco de luz a esta zona de esta manera. Sin nada de producto voy a tomar nuevamente esta brochita. Y ya solamente voy a tratar de integrar ese tono con el primer tono. Antes de colocar pestañas postizas voy a tomar un poquito de mi pomada de L'Oreal con esta brochita. Voy a tomar un poquito de esta pomada. Voy a enchinar con mi enchinador de Ardell. Una vez que tengo enchinadas mis pestañas voy a tomar un poquito de máscara de pestañas. Voy a tomar esta de Lebel. Coloco muy bien y enseguida voy a colocar pestañas postizas. Y te colocamos bien nuestras pestañas postizas. Una vez haber hecho esto, ahora sí voy a colocar un poquito de corrector aquí en la zona de mis ojeras. Un poquito aquí en el centro de mi frente. De maquillaje voy a utilizar esta base de maquillaje de Bisú. El tono es el número 9, es amaretto. Voy a colocar un poquito también de base de maquillaje. Y ahora enseguida voy a tomar mi bodyblender y voy a comenzar difuminando primero lo que es la base de maquillaje. Y ahorita difumino lo que es mi corrector. Ya tengo difuminada mi base, ahora sí con la misma bodyblender pero del lado contrario voy a difuminar muy sutil mi corrector aquí en la zona de mis ojeras. Yo les recomiendo que no revuelvan el maquillaje con el corrector en esta zona porque es para eso que luego les queda acartonado porque son dos productos y es bastante, es bastante exceso de producto y es cuando nos queda bien acartonado. Lo difuminamos así. Me falto aquí. Ah, toquecitos igual. Voy a comenzar a sellar mi corrector y voy a tomar esta brochita en forma de globito nada más para sellar esta zona de aquí. Y el polvo translúcido que estoy utilizando es de Mary Kay, me ha gustado muchísimo, así es que sellamos muy bien. Voy a tomar una brocha más amplia como esta, voy a tomar igual de este polvo translúcido. Y ahora sí, terminamos de sellar todo nuestro maquillaje. Como les digo, ah, toquecitos, no jalen su maquillaje para que así les dure bien durante el día. Colocar un poquito de blush aquí en la zona de mis mejillas. Estoy tomando esta paletita de contornos de Bisú. El tono más naranja es el que siempre regularmente utilizo para colocar como si fuera un blush en esta parte de aquí. Y lo vamos a difuminar hacia arriba y lo vamos a ir subiendo así de esta manera. Voy a tomar un poquito más, retiro el exceso. A veces mismo pueden notar, es algo que se ve súper sutil, se ve súper natural. No se ve así todo rojo, todo cereza. Hay unos blush que si no los sabes colocar, te hacen ver bastante mal. En esta ocasión, este que les digo de esta paletita de contornos de Bisú. A mí me gusta mucho por mi tono de piel, me deja un acabado bastante natural. Ahora sí, vamos a colocar un poquito de iluminador. Voy a tomar esta brochita en forma de globito y la sombra que coloqué en la zona de mi lagrimal. Voy a tomar un poquito de esta paletita de Elsa de Beauty Creation. Y voy a colocar solamente aquí, muy poquito. Miren, es un tono blanco súper bonito. Como estuve trabajando con tonos o colores fríos, entonces el color, el iluminador va a ser un tono frío. Pero miren qué bonito se ve. Ahora voy a tomar esta brochita y un poquito de los contornos de Bisú. Esta es una sombra individual compacta. Es el tono piloncillo. Y esta la voy a colocar aquí para adelgazar un poquito mi rostro, nada más. Voy a tomar un poquito y coloco aquí. Y difumino. Voy a colocar aquí en la zona de mi cuello para disimular mi papada. Y bueno, de labial voy a utilizar el número 7 Bogotá de la marca de Bisú. Voy a colocar con una brochita. Es un tono nude bien bonito. De alguna manera, si tú quieres a lo mejor perfilar tus labios o colocar solamente un gloss, lo puedes colocar. Solamente trata de que sea un tono más nude. No un tono con tanto color por los colores que coloqué en la zona de los ojos. El tipo de colores fríos regularmente no va con colores oscuros, va con colores nude, con algún tipo de blush, digo de gloss, con algún tipo de gloss. No sé, algo más natural. Porque si colocamos un tono oscuro en la zona de labios, ya se va a ver el maquillaje bastante cargado. Y no queremos que se vea tan cargado. Queremos que luzcan la zona de nuestros ojos, pero queremos que se vea súper bonito. Un maquillaje ahora sí que bien hechecito. Para finalizar con el maquillaje voy a tomar mi máscara de pestañas de Telescopic de L'Oreal. Ya se vi una reseña de esta máscara de pestañas. Si no la han visto, les invito a verlo. Les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Voy a tomar esta máscara de pestañas y voy a colocar aquí en mis pestañas de abajo. Yo quedé realmente fascinada con este producto. Es bastante, bastante bueno. Y voy a colocar así en mis pestañitas de abajo y también en las pestañas de arriba para que se integren mis pestañas naturales con las pestañas postizas y se vea todavía más natural. Bueno, no tan natural, pero para que quede mejor. Voy a colocar así. Miren cómo levanta inclusive las pestañas postizas. Voy a colocar acá. Y un poquito acá. Y un poquito acá. Y un poquito acá. Y un poquito acá.